...entrega del premio Veracruzano de Calidad. Es el reconocimiento a que han favorecido a las personas que han requerido de los productos o de la atención o de los servicios que ofrecen. Y lo han hecho con estándares de calidad y que eso es algo que debemos irnos acostumbrando. Gracias a la visión y compromiso con la calidad que tiene el Gobierno del Estado, se reconoce a las empresas que han decidido implementar sistemas de gestión que los hace más competitivos, siendo evaluados y obteniendo reconocimiento a nivel internacional, destacando por contar con las mejores prácticas en el Estado de Veracruz, en el que participaron más de 1.400 personas en capacitaciones sobre sistemas de gestión con las cuales fueron desarrolladas más de 40 acciones de consultoría y de entre ellas, 30 obtuvieron apoyos que les permitieron certificarse con normas internacionales. Siendo cinco de estas, de acuerdo al Grupo de Evaluación, las que cumplieron con los estándares nacionales e internacionales de calidad, permitiéndoles a sus productos abrir las fronteras en países como Estados Unidos de América, Alemania, Inglaterra, España, Holanda y Singapur. Gracias también a este sistema de calidad, las ventas acumuladas superaron los estándares y alcanzaron más de los 215 millones de pesos en este año.